Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Alessandra Rosaldo revela si de viaje con los dervés la llevó a separarse de Eugenio. La nueva temporada del reality show del comediante ha dado mucho de qué hablar durante su transmisión. Tal y como lo ha hecho en esta ocasión, y es que luego de que en su primera temporada dos de los integrantes terminaron separándose de sus respectivas parejas, fueron muchas las predicciones las que apostaron a que el matrimonio sobreviviente el de Eugenio Derbez y la cantante de Sentidos Opuestos tuviera el mismo final que el de Aislin Derbez y Mauricio Ockmann. En esta segunda entrega, las rencillas que el comediante mexicano y la cantante tuvieron durante los episodios de estreno de la segunda temporada del reality familiar fueron motivo para que las especulaciones de una inminente separación inundaran el ciberespacio. Tras las predicciones que lanzó Marta Figueroa sobre el fin del matrimonio del patriarca de los Derbez, fue precisamente Alessandra quien rompió el silencio y en entrevista con de primera mano se sinceró sobre su actual relación con el padre de su única hija, Aitana. La madrastra de Aislin, Vadir y José Eduardo Derbez, negó categóricamente que tras el estreno de la nueva entrega de The Viaje con los Derbez, esté separada de Eugenio Derbez. Destacó que están acostumbrados a todas las reacciones que pueda desatar el programa y que han aprendido a no tomarse nada personal. Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no. A eso ya estamos acostumbrados, hemos aprendido a no tomar lo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. Destacó que el viaje a Marruecos dejó en cada uno de los integrantes de la familia la experiencia suficiente sobre los puntos débiles en los que trabajaron para no cometer los mismos errores. Incluso durante los nuevos episodios, Alessandra reconoció que estaba interfiriendo en la convivencia entre Eugenio y Aitana. Sí, me di cuenta de que no estaba yo dejando Eugenio ser el padre que es, de que estaba yo interfiriendo entre la relación entre ellos dos. Sobre su relación destacó que todo bien, pero es una relación absolutamente normal, con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres. Con crisis, con pruebas que superar, somos un matrimonio absolutamente normal, pero todo bien. Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez hicieron una simbólica renovación de votos durante la nueva entrega de The Viaje con los Derbez con Aislin, Badir, José Eduardo y Aitana como testigos, con los que compartieron el secreto que los ha ayudado a mantenerse unidos durante estos nueve años de matrimonio. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.